Aprendí tarde por lo siguiente Yo tenía pensado prender el string a las 7 de la noche Lo que pasa es que A Darren y a mi nos dejaron cuidando un perro Un perro que es un Es un husky gigante Es un perro gigante bro, ustedes saben que los huskys Normalmente son perros grandes Y nosotros teníamos que salir a hacer unas vueltas en la notaría Y ir a autentificar Unas cosas, bueno Dejamos el perro ahí weón y vamos a hacer algo El perro no puede estar solo Porque ese perro, por eso nos lo dejaron cuidando Porque el perro se desespera si está solo Entonces dijimos, vamos a dejarlo afuera de la casa Pues mi casa, ustedes saben que es una parcelación Está todo cerrado Es imposible que se fuera Para que esté más tranquilo y encerramos a Leti y a Austin Porque ellos le tienen rabia a Leti y a Austin No se va a pelear Bueno, cerramos todo, dejamos el perro ahí En la parcelación, papi, todo cerrado, cerrado full Y nos fuimos Llevábamos No sé, dos horitas weón por fuera Volvimos Y el perro no estaba Pero nosotros no nos asustamos Porque el perro no estaba Nosotros dijimos Bueno, si está dueño Si se pone farruco Le metimos dos tiros en el pecho Y listo Nosotros estábamos asustados Era porque dijimos Se nos metieron a la casa Se nos metieron a la casa weón Y nos robaron el perro Porque nos quieren hacer el daño ¿Por qué? Porque toda la casa estaba cerrada Y ustedes saben que ya había Rato que se nos quería meter a la casa Y pero empezamos a mirar Toda la parcelación con linterna A ver si veíamos un hueco Por donde se había salido el perro Entonces no había ningún hijo de p*** Hueco ¿Cuál era la única explicación? Que alguien saltó la reja La reja principal Y sacó el perro Era la única explicación Lógica, papi No tenía más explicación No había nada Nada Pero bueno El caso es que nosotros De una salimos Y dijimos No, hay que salir a buscar ese perro Hay que salir a buscar el perro En la parcelación Hay que ver qué pasó con eso Llamamos a la parcelación Y dijimos Hey Algún perro Lo vieron ahí Salió alguien Sale con un perro Necesitamos que nos den información Papi Y nosotros Pensamos que el perro Nos lo habían robado Si o qué Hasta ahí todo bien Ahora nos devolvemos en el tiempo Imagínense que el perro Desde que llegó acá Nosotros veníamos chimbiando Porque el perro se llamaba Reiko Reiko Y nosotros estábamos chimbiando Porque decíamos No, además que le puso Reiko Porque estás muy fan de Reiko en el líder Y veníamos chimbiando con eso Hey La p***a llama Reiko Reiko en el líder Y empezamos a decir Reiko Le empezamos a decir Reiko en el líder Imagínense que el perro Lo encontramos En la casa de Reiko El verdadero Reiko Ahí Reiko con el perro ahí En la casa de Reiko Entonces Cuando nosotros llegamos Ahí A mí En el mismo instante Se me pusieron los pelos de punta Brother En el mismo instante Que yo vi a Reiko A mí se No porque lo vi Porque huevón Yo con Reiko Me llevo hablando bastante Nosotros nos seguimos en Instagram Y todos nos llevamos melos Porque de una A mí se me vino todo eso Se me vino el flashback Yo marica ¿Qué? De una me asusté Porque yo dije Esto no tiene sentido Entonces Claro Nosotros veníamos gritando Y cuando llegamos ahí Y cuando llegamos ahí Todavía no estábamos Nosotros conscientes De cómo el perro Estaba ahí Es como si hubiera pasado Vean Nosotros lo vimos así Es como si un portal Se hubiera abierto Y ese perro hubiera aparecido En la casa de él Por eso no quería contar huevón Porque es lo más random Del mundo Brother Se lo juro Entonces ahí mismo A mí me pasó eso Yo llegué ahí Y Reiko Tratando de saludarme Yo tratando de explicarle La situación O sea porque vean Lo más random de todo esto Es que yo llevaba Muchos ratos Hablando con O sea no mucho rato No hablábamos mucho Pero nosotros ya habíamos Intercambiado mensajes Y nos seguíamos Habíamos quedado y todo Para yo ir a un show O sea nosotros ya habíamos Hablado de cositas antes ¿Me entiende? Pero nunca nos habíamos Visto en persona Nunca perro Nos habíamos visto en persona No tiene sentido ¿Me entiende? No tenía cámara en la casa ahí O sea nosotros No tenemos cámara ahí No tiene sentido huevón Ninguna clase de sentido Entonces cuando yo llegué Fue como Por primera vez nos vimos Y a mí no me interesó Que nos hayamos visto A mí me interesaba Contarle a él Qué había pasado Entonces el marido Me hablaba Y yo le decía No, 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 papi Sentate Sentate Vos tenés que escuchar Lo que va a salir de mi boca Yo le decía Vos tenés que sentarte Y escuchame huevón Porque es que Vos no estás consciente Y el marido Me cagaba de risa Y yo le decía Broder Vos no sos consciente Llevas toda la tarde Con este perro Que se llama Reiko Que no sabías Y no sabes ni cómo Llegó a tu casa ¿Me entendés? Sentate Déjame explicarte Qué es lo que está pasando Y dale ahí al ladito Y yo le decía Bro, mira Nosotros dejamos El perro en la parcelación Y Ese perro No tiene Por dónde salir O sea El perro No tiene por dónde salir Ahora Supongamos que el perro Porque nosotros suponemos Que el perro es muy grande Pero porque tiene pelo Se salió por la reja Por una reja Que no cabe ni let Y que está flaquita Bueno, se salió Por esa reja Pongámosle que Perro superhíjula Flexible Arriba de mi casa Hay como 50 casas Abajo hay otras 200 ¿Por qué termina En la casa de él? Entonces eso yo le trataba De explicar Yo le decía Bro, esto no tiene sentido Papi De buena Esto es lo más raro Que me ha pasado en mi vida Y ahorita Llega Darren Y me dice Ey marica Mira la placa De ese carro 333 Cuando pasó eso Yo ya me hablé Yo ya me hablé Es huevón Porque yo ya venía rayado Y a Bles Le gusta mucho El número 333 Yo la verdad No sé Si Yo no sé Qué relación Tengan esos huevones Yo no sé Si ellos Tengan problemas Ten bien Pues yo ya me hablé Y yo le dije Papi Mira lo que me acaba de pasar Eso ya Eso ya es Es Papi Se me ponen los pelos de punta Contándole Y parece una Parece esto Parece una película Para una película Vean Se los juro por mi Que todo exactamente Como se lo estoy contando Es verdad ¿No habrás fumado? ¡Darren! ¡Darren! Estás muy fumado Bueno Ya vine a dar En parce Porque es que perros Oye No me creen lo que pasó Uy no ¿Lo vieron? No creen nada Es que yo estaba fumado No Ok Es que ni siquiera yo Todavía logro Lograr entender Lo que acaba de suceder Literalmente Si o que que Huevón Nosotros estábamos hablando ahí Con ese marido de rey Y literalmente yo le decía A ese huevón Papi Pero sentate Te quiero explicar Lo que pasó O sea Mi intención Era que ese marido Entendiera lo que había pasado Y nunca lo entendió Porque Lo más caz Es el nombre Del perro Huevón Es que por eso Huevón Es que Papi Si el perro Era terminado Ya normal Y lo peor Es que dar en ayer Dijo Cuando llegó el perro Dijo que es que Rey con nube Y demás que el dueño Es muy fanático De rey con el líder Papi Lo dijo ayer Huevón Nosotros ese nombre No lo mencionamos Nunca No Dejen de correr de parche Que es de buena Cuéntelo todo Cuéntelo todo Lo más Lo más duro De entender Es como El perro Terminó allá Y por qué Con él A mí me parece Que lo más duro De entender Es como Bueno Primero De las 50 casas Que hay en esta parcelación Como Terminó allá Y que vaya toda la tarde Porque dijeron Y que lo intentaban sacar Y el perro no se iba O sea que ese parcero Vino a recogerlo Pues para que lo fuéramos A recoger a la casa De él ¿Cómo así? No lo robó ¿O será que esto Fue un plan de rey con? Todo esto fue un plan de rey con Yo se lo estoy pensando Ah Es hijo de puta Sí Porque ese man De ahí Nos atendió Toda la vuelta Ey team Güey Pero plan Pero plan Upa Yo creo que más nos montó La inteligencia No, no, no Papi Nada que ver Jodiendo Pero nada que ver Perro Yo lo que creo Que puedo Bueno Lo que dijo Carlos Creo que es la más viable ¿Qué dijo Carlos? Pero huevón No sé Me dijo Esos perros Tienen un oído Muy biónico Sí Esos hijueputa Escuchan desde lejos Sí Que allá estaban llamando A rey con rey con rey con Y él pensaba que lo están llamando A ver el perro Se desesperó por salir Uy ese juicio español ¿En qué mundo está huevón? Papi pero esa es la única ¿Qué tiro es esa? Pero esa es la única huevón Ay perro No tiene otro sentido brother No, no No tiene más sentido Parse Uy no Carlos tiene esos sentidos Muy alborotados ya Es que el próximo tema de rey con El husky Papi No, no, no Pero es de buena Es de buena Es de buena que aquí estuvimos buscando Y Pero sabes que Es que en el momento que llegamos Yo le dije a Darren Papi el perro No se escapó Al perro se lo robaron Literal Fue lo primero que yo dije No tiene por dónde salir ese perro Ese perro se lo robaron Es más Huevón Yo ahí mismo le dije a Darren No tenemos que salir en película Porque Lo más seguro es que no hayan robado el perro A mi preocupación era que se robaron Salimos de Meramuy Uy papi salimos asustados Salimos ya Salimos era con todas las de la ley Y nosotros No Salimos de Meramuy Volvemos con el perro No volvemos Nosotros ya salimos huevón Y A mí lo que me sorprende Eso es que La placa del carro 333 Cuando ese huevón me dijo eso 333 5 5 Yo ya me hablé eso Ahí mismo Cuando me dijiste lo del 333 Ya me hablé eso Y le conté Y le dije todo Le dije perro Vea usted que cree en esos números Y usted que cree en esas huevonadas Es que allá Hayan seis carros Allá afuera un momentico Papi 333 Cuando íbamos entrando Había una placa 000 Cuevo le damos Ay par Si Dios me está diciendo algo Será que ese gono Hay que pelar lo cucho Perro Qué gonorrea Qué está sucediendo No Y lo que vimos ahí en el acto Lo que estaba montando Pero hablo bien Es lo más raro que me ha pasado en el mundo Pero es que hay mucha gente En el planeta huevón Pa yo no voy a dormir hoy Pero huevón Hay tanta gente en el planeta El mundo es tan gigante Como pa que me traigan un hijo de perro Que se llama igual que un mal parido cantante Y los dos se junten ¿Será que...? No, 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 no No, Darren De buena Eso es lo que no No, papi Ponga a pensar eso desde ese punto de vista No, no, cien por ciento Cien por ciento No, pero yo no sé por qué Pero llora hacia algo, huevón Pero es que Yo soy el único que soy Yo le decía a Darren Como si nada Como si no entendiera, papi Lo que está pasando, pa Usted sabe que yo siempre soy así No, que siempre así, huevón Mantiene hablando Que nos van a llegar los alienígenas Que tenemos que tener cuidado Del apocalipsis En los reptilianos Y es que Papi, usted no puede ver a este mando Porque ya empieza Empieza a fumar Y de la nada La élite nos controla Pero pasa algo así Y el hijo de puta No entiende, huevón Que ahora por fin en su vida Está viendo algo que realmente Pero no pasa Es que yo sé Uy, parce Pero es que yo Yo ya le he visto tantas cosas Que ya lo interpreto De una manera De que yo sé que No, parce Tiene un orden, huevón Tenía que suceder Ese perro Tenía que estar acá Para que sucediera De eso Yo no sé Yo lo veo así Vean, yo voy a decir Es lo más cercano A lo más paranormal Que he vivido en mi vida O sea, lo más raro Lo más cercano A una señal Que he vivido en mi vida Es más Antes de ir Yo le dije a Raycon Yo le dije Ey, bro Cualquier cosa que necesites Me decís Porque, huevón Uno no sabe, papi Que es que Le tenía que decir eso ¿Me entiendes? Yo le dije, bro Cualquier cosa que venga a la mente Decime, huevón Que es que eso Tiene que ser una señal Alguna Cabro, güey A lo bien Oye, el man me la energía, pa Y yo Do it And listen